Bueno, lo que pensaba es que el otro día tuve un sueño que resultaba nominada al Oscar de Hollywood. Es impresionante. Tuve ese sueño, porque, claro, yo incluso creo que algún día lo puedes llegar a conseguir, pero así tan pronto, a tus 32 años... A mí todavía me parece que estoy soñando. Todavía hay una parte de mí que no se lo cree del todo, lo de la nominación. ¿Sabes qué pensé cuando te nominaron? Que digo, como yo te conozco y sé que tienes esa especie de incredulidad respecto a eso, digo, yo creo que debería, Pérez López, coger un periódico con ella en la portada y anunciando la nominación y ponértelo al lado de la cama para que cuando te despiertes no pienses que ha sido un sueño. O sea, que lo veas allí. No, pero es que aunque lo vea todos los días... Hoy, por ejemplo, he visto la foto de las otras cuatro nominadas, porque mi madre me guardó los periódicos que habían salido en España que yo no los había visto. Claro. Y eran las otras cuatro y la mía arriba. Y entonces, a mí me da la sensación de que es como un montaje que ha hecho algún amigo mío. Sorpresa, sorpresa. De coña. Sí, mira, te han metido ahí. Hay una parte de mí que todavía no lo asimila del todo. Pero es algo con lo que tampoco nunca me atreví a soñar de niña. Me parecía como un sueño casi imposible. Por soñar es gratis, ¿eh? Sí, había una parte de mí que intentaba soñar con eso y luego estaba mi parte más realista, que me decían, hombre, no te pases. Eso es imposible. Es una chica de alcobendas que... Bueno, ni siquiera tienes un cine para ir a ver las películas que te gustan cerca de casa. Yo empecé a aficionarme al cine por un video beta que compraron mis padres. Me acuerdo que el día que vinieron con él era una máquina enorme que pesaba muchísimo. Y fue por eso que empecé a ir todas las semanas a alquilar películas. Y cada vez me llevaba cantidades mayores de películas. Y me costaba mucho devolverlas y deshacerme de ellas. Y así fue como empecé a soñar con el cine, con las películas de Pedro, por ejemplo. Y luego me... Con las películas de Meryl Streep, con la que compites. Con la que estoy nominada. O sea, los trabajos de ella yo los he estudiado con lupa. Así que claro, es normal que haya una parte de mí que todavía no lo entiende de todo lo que está pasando. Tienes la tentación de pellizcarte, de decir, Dios mío, pero esto me está pasando a mí de verdad. No, tienes que ver la foto del momento en el que anunciaron mi nombre. Sí. Es una foto de desconcierto total. Y fíjate que ya llevábamos varios meses con esa posibilidad, digamos, ¿no? O sea, que tampoco te ha resultado de nuevas, pero a pesar de todo llega el momento... Sí, no, eso me lo habían dicho a diario unas 15 veces al día durante muchos meses, desde mayo. Desde que fuimos al Festival de Cannes que me lo empezaron a decir. Y a mí me parecía que se habían vuelto todos locos. Porque si es esa cosa yo creo que por haber crecido aquí, ¿no? Y no haber tenido referencias de otras actrices, decir, bueno, pues quiero que me pase lo que le ha pasado a esta otra actriz. Entonces lo ves como más imposible. Y... Sí. Pero yo creo que esa parte es muy bonita, ¿no? Lo de no creértelo del todo te hace... Disfrutarlo. Un poco la sensación de cuando eres pequeño y llegan los reyes magos. Por si sigues pensando que los reyes existen. A mí es que todavía hay una parte mágica, ¿no? En todo esto. Es como que también quiero que eso se mantenga así. Porque si hay un día... Me vuelve a pasar en otra ocasión en mi vida, en el futuro. Y no me sorprende como ahora. Sé que echaré de menos sentirme como me estoy sintiendo esta vez. No quiere decir que me vuelva a pasar nunca más, pero en caso de que me pasara, sí que me gustaría poder sentir un poco el desconcierto que siento ahora. Lo que fue precioso también es cuando vi el anuncio de la nominación, el gesto de Salma Haye. Porque nos vimos representados en ese gesto todos tus amigos y toda la gente que te quiere, ¿no? Bueno, si yo hubiera estado en el lugar de Salma hubiera hecho algo parecido. O sea, no hubiera podido mantener la compostura que se supone que se debe mantener en una situación así, ¿no? Ese gesto que hizo... Yo la primera vez, que eran las cinco y media de la mañana en Los Ángeles, y la primera vez no me enteré de nada, ni del gesto de Salma, ni nada. Me quedé así como... y luego empecé a llorar y a reír a la vez. ¿Estabas sola? No, no, estaba con mi padre y unos amigos en casa. Porque yo no me quería despertar, yo estaba como haciéndome la normal la noche anterior. Y llamé a una masajista porque en el fondo estaba histérica. Y me metí en la cama a las diez de la noche. Y me quedé dormida. Yo creo que estaba ahí rezando, por favor, por favor, ayúdame a dejar de pensar en esto un rato. Porque es verdad que nos habían puesto la cabeza así con el tema durante meses y era muy difícil no pensar en ello. Y en Los Ángeles no se habla de otra cosa. Sobre todo el mes antes de que se anuncien es como una especie de obsesión por la calle, por cualquier sitio al que vayas solo te hablan de eso. Y eso está muy bien, o sea, y es bonito que haya esa pasión por el cine, pero llega a ser un poco desmedido. Entonces intenté que fuera una noche lo más normal posible y a las cinco y media de la mañana escuché que mi padre había puesto la televisión. Y yo seguía en el cuarto dudando, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? Y de repente oí que mi padre me dijo, oye, sal ya que sabemos que estás despierta. Me han pillado. Me han pillado, por lo menos dormí todas esas horas antes. Y Salma me había dicho, cuando yo le dije que no me iba a levantar para verlo porque eso me parecía muy raro, me parecía como asumir el que te fueron a nominar. Y que no, que yo iba a estar durmiendo y alguien me llamaría si nos habían nominado. Y me dijo Salma, mira, a mí me vienen a maquillar a las dos de la mañana, así que más vale que te levantes porque solamente estoy haciendo esto para leer vuestros putos nombres. Y cuando me dijo eso, entre el comentario de mi padre y el de ella, dije, bueno, mejor me levanto. Me quedé ahí en un rincón con mis perros. Y me alegré mucho y el desconcierto no es llorar y reír a la vez. Y claro, lo primero que hice fue darle un abrazo, que él era el único de mi familia que estaba allí. Y a los amigos que estaban conmigo también. Y luego ya mi atención se fue a, ya iban a anunciar mejor guión original. Y yo pensaba que esa y la de película extranjera, yo pensaba que Pedro las tenía aseguradas porque estaban en todas las quinielas. O sea, es la película favorita de muchísima gente este año, como Steven Spielberg, que la ha visto dos veces y siempre que nos ve nos lo dice. Sí, sí, que ha tenido una carrera internacional extraordinaria. Yo me quedé un poco, o sea, fue un día como un poco agridulce por eso. Con lo mío estaba feliz, pero quería compartirlo con él y también vivir esa experiencia con él allí. Claro, pero fíjate que siendo una mala noticia, que no esté Volver ni Pedro, pero no es algo que tú, yo creo que habrás llegado a pensar, pero realza más el mérito de tu nominación porque nadie puede decir que te has visto beneficiada del efecto arrastre de una película que arrasa y entonces es nominada en todo, en película, en director, actores, actrices, de alguna manera le ha añadido por buscarle un lado positivo, por lo menos desde mi punto de vista. Pero yo no se lo veo. Ya, ya, porque yo siempre... Porque para ti es mucho más importante otra cosa, claro. Cuando yo me quedo contenta con mi trabajo en una película, que no es fácil porque soy como... Muy exigente. ...la persona más exigente conmigo misma, es cuando me veo como una pieza más de ese puzzle y como que esa pieza encaja como encaja en todas las demás. Has ido cumpliendo, y siempre te lo digo, pero que es hasta inquietante, tu capacidad para cumplir tus sueños, que es... Que has ido cumpliendo uno detrás de otro y eso... Yo también me sorprendo de eso. A mí también me parece que en mi vida han pasado muchas cosas que yo había visualizado como sueños, ¿no? Como me gustaría vivir esta situación, ¿no? Conocer a esta persona o trabajar con ella o... Sueños o aspiraciones o deseos. Deseos, sí. Deseos, pero que tenían mucha fuerza. Y yo creo que eso sí contribuye a que las cosas se cumplan, pero que no depende solo de ti. Hay una frase de Shakespeare que la volví a leer el otro día y me acordé de ti, hablando de las personas que parecen tocados por las alas de las hadas. ¿Sabes? Era una cosa así que las elegidas, ¿no? Que... O por la mano del ángel, ¿no? Que te dice... Tú eres la elegida para alcanzar lo que nunca ha alcanzado nadie en la historia del cine español, que es lo que tú has conseguido de una manera objetiva, porque nadie como tú ha conseguido lo que has conseguido. O sea, tú piensa que si tú te retiraras ahora de la profesión a Logreta Garbo, si tú decidieras... Que ya sé que no lo vas a hacer, pero si tú decidieras retirarte, ahora mismo a tus 32 años, te podrías retirar tranquilísima, porque has hecho tal cantidad de cosas que nadie ha conseguido, que habrías marcado ya historia, sin necesidad de hacer más con que imagínate lo que eso supone. A mí todavía me queda mucho por hacer, mucho por equivocarme. Yo creo que es mucho más fácil que te pongan en un pedestal cuando te retiras en un punto muy alto, sobre todo si te retiras joven, pero eso a mí no me interesa. Ya sé que tú me conoces y sabes que es imposible el que yo me retire, que tendré 80 años y seguiré dando guerra. Efectivamente. Pero, no sé, cuando pienso en estas cosas que están pasando en mi vida, que yo misma me sorprendo. O sea, estaría mintiendo si te dijera que no. Cosas además muy específicas que se han cumplido, de sueños que yo a lo mejor he compartido contigo, con otros amigos, con mi familia. Como cuando llegué a Estados Unidos y no hablaba inglés. Y aprendí a decir, I want to work with Johnny Depp. Quiero trabajar con Johnny Depp. Y la gente decía, mira, es que mona, niña. Y ya no hablaba nada más de inglés. Luego, en las primeras películas que hice allí, pues hablaba muy poco. Entonces había mi diálogo, que estudiaba con el dialect coach, y lo aprendía más o menos fonéticamente, sobre todo en la primera película. Luego ya me machaque a clases. Pero que cosas así, tan concretas como esa, se cumplieran, como se han cumplido, sí que hay veces que es una broma, que está pasando. Y eso siempre es una sensación muy bonita, que siempre me hace pensar, estoy compartiendo suficientemente todas las cosas que me están pasando en la vida, con la gente que tengo a mi alrededor, con mi familia, con mis amigos. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Una situación privilegiada, como la que estoy viviendo en muchos sentidos, aunque no todo ha sido fácil, aunque eso suena tan obvio y no hace falta que lo diga, pero a veces hay que recordarlo. Siempre pienso eso. Si lo estás compartiendo y el ser, estar en una situación tan privilegiada, que hace posible que ayudes a alguien en algún momento, en hacer partícipe a la gente que tienes alrededor de las ventajas que pueda tener mi trabajo. Y el poder, eso no sé cómo transmitir eso sin sonar muy cursi, pero es eso lo que te preguntas cuando las cosas te van bien o hay temporadas en tu vida en las que las cosas te van bien. Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para contribuir a que la vida de otra persona le vaya un poco mejor? Y eso, en realidad, es lo único que me preocupa. Quedan muy pocos días ya para la ceremonia de los Oscars y no sé si desde que conociste la nominación las noches las pasas de manera diferente. Si sueñas con esa noche, sueñas con la ceremonia, sueñas con el vestido que vas a llevar, sueñas con la cara que van a poner tus compañeras de nominación cuando te vean entrar, ¿tienes algunos sueños así? Porque yo en tu lugar estaría sueñando todo el rato. La verdad es que duermo muy bien y eso me alegro que no me haya alterado el sueño todo lo que está pasando, porque si no, no te compensa. Pero sí que piensas en ello, por ejemplo, el tema del vestido, hay que empezar a prepararlo como un mes antes, son cosas que hay que dedicarle tiempo, porque te hacen una pieza exclusiva y que sale de unos dibujos que te mandan y los hablas hasta que llegas a un acuerdo y luego te mandan las telas. Es un proceso muy bonito, sobre todo porque en esta ocasión lo estoy haciendo con un genio. ¿Quién es? Que es John Galliano. Ah, claro. Y también tuve la suerte de hacerlo con otro genio para los Golden Globes, que fue Karl Lagerfeld, que me hizo el traje para los globos. Pero en todas esas cosas hay que pensar y hay que dedicarle un poco de tiempo. Y luego hay muchos eventos antes de la ceremonia. Hay como, bueno, aparte de los BAFTA y las otras ceremonias en las que estamos, el mismo grupo, las mismas cinco en todas. Entonces, siempre me da un poco como de, hola Meryl, ¿qué tal? Encantada de verte otra vez. Porque son mujeres que yo he admirado toda mi vida, o sea, sobre todo Meryl Streep, que, como te decía antes, he estudiado todos o casi todos sus trabajos, sus interpretaciones. Me parece el mayor genio de la interpretación. Ella y Ana Mañani me parecen las dos mejores actrices de la historia. Y se lo dices tú a Meryl, le expresas tu devoción. Eres la jefa, la llamo la jefa. ¿Y Helen Mirren te ha dicho algo? Sí, sí, ahora la veo mucho también. Y me contó que ella también llevó culo falso para la reina. Y yo, qué alegría me das. Ahora tengo respuesta nueva para cada vez que me preguntan, porque en Estados Unidos les encanta hablar del tema del culo falso. Ah, sí, de volver. Les encanta, les apasiona hablar de eso. ¿Y por qué razón? Porque les parece muy curioso que yo aceptara. Porque tienen otra mentalidad con la estética de la mujer y con... Si, por ejemplo, haces un personaje y engordas y eres mujer, ellos lo ven como lo más valiente del mundo. Entonces yo no me identifico... O sea, me identifico con ellos con muchas cosas. Por eso vivo ahí parte del tiempo. Pero con estos temas, no. Entonces ellos no entienden que la conversación entre Pedro y yo durara 10 segundos sobre si llevaba o no llevaba culo falso. Y tuvimos una entrevista el otro día para Newsweek. Y era una mesa redonda de actores. Y que fue también muy curioso porque era como... Leonardo DiCaprio era a mi izquierda. Brad Pitt a la derecha. Y luego era Helen Mirren. ¡Venga, tira! Helen Mirren, Cate Blanchett y Forrest Whitaker. Y yo decía... Yo no sé qué hago yo aquí, pero bueno, me han invitado. Entonces me quedo. Sobre todo lo de estos dos era impresionante porque él miraba a mi izquierda, me mareaba. Miraba a mi derecha, me volvía a marear. Era muy fuerte el grupo. Buenos actores. Les falla el físico. Sí, qué pena. Qué pena. Era... Con estos yo estoy viviendo muchas situaciones así. De... Que sí, que te impresionan por el grupo, ¿no? Por la mezcla. Claro, claro. Y Helen, si me contó, en cuanto nos conocimos, me contó lo del culo falso. Y es una señora encantadora y buenísima actriz. Judy Dench, el personaje que hace en Notes on a Scandal, que no sé si se ha estrenado aquí todavía. Pero lo borda. O sea, son actrices que yo de verdad todavía no me creo que esté... Y la otra tabla está mal. Con ella es Kate Winslet, que es la más joven del grupo y es la quinta nominación que tiene con 32 años. Bueno, ella y yo tenemos la misma edad, creo, pero es la quinta nominación que tiene ella. Y es un monstruo también. O sea, que son cuatro bestias. Así que es un año, me ha tocado un año... Impresionante. ...de una compañía... Pero yo creo que lo que tienes que pensar todo el rato, que sé que lo piensas, es que ya has ganado. Tú ya has ganado. Yo lo pienso, pero no te digo cómo me siento cuando llego a un sitio y estoy con todas allí y es como... Pues qué más premio que esto. Si sonara la flauta y te lo dieran a ti, me imagino, incluso el pudor que te daría pasar por delante de estos monstruos, ¿no? Perdón, perdón. Perdón se vería seguramente en la primera palabra que saldría de mi boca, pero no creo, de verdad. ¿Y tú quieres que vaya yo a la ceremonia o no? Ojalá, por mí. Ojalá estuviera. Mira, una de las veces que estuvimos y ganamos, llegaste tú con el Oscar a España. Efectivamente. El Oscar de Belle Epoque. ¿Quién llegó con él en la mano? Y lo celebramos con chorizo longaniza de mi pueblo, del Echago y Calamucha, de Prima Maribel. Te lo habías llevado allí. Ah, ¿tú no sabías que el... En el hotel... En el hotel La Noche de Belle Epoque, del Oscar, que saqué yo longaniza y chorizo, esto me lo dio... Pues, menos mal que no te pidieron. Me lo metió, hombre, claro, me lo metió mi madre en la maleta sin que yo me diera cuenta. Uy, vas a la cárcel, Luis, y te pillan. Menudo son. Es lo mismo que me dijo Gavino cuando entramos en la habitación y lo vio. Y, pero, ¿dónde vas? Que nos han podido meter en Chirona. Antes has dicho que te sentías identificada con muchas cosas de los Estados Unidos y del cine de Hollywood. Yo no sé si te sientes identificada con aspectos que aquí, en el cine europeo, en el cine español, no encuentras. O en la vida española. O sea, hay algo que te llame especialmente la atención de ese modo de vida, de ese... Y que sea diferente. Pero no es algo que no encuentre aquí. Bueno, la verdad es que cuanto más viajas y más tiempo pasas viviendo fuera y conociendo a fondo otras culturas, ¿no? Yo no he trabajado solo en España, sino en otros sitios de Europa, antes de irme a Estados Unidos. Francia, en Italia. Pero sí que es verdad que aquí yo creo que lo que a mí me falta un poco, no a mí, sino lo que veo que falta un poco en la mentalidad española sobre cómo se trata a los artistas, es una cosa que tienen los franceses, que es muy buena. Que es como... Apoyan lo de casa más que ninguna otra cosa. No, a lo de casa y a ti, porque te dieron la orden de comentadora. Sí, he tenido esa suerte, conmigo son muy generosos, pero el producto nacional, ¿sabes? Lo valoran mucho y lo apoyan y lo tienen ahí puesto en un pedestal siempre, sobre todo a la gente que se lo merece, pero a lo que no tampoco lo destrozan de esa manera tan cruel, ¿no? Y yo creo que ese punto es verdad que... Digo a decir, lo tenemos, pero no, porque yo no me siento identificada para nada con esa manera de pensar. Y es una de las cosas que dices, qué pena, porque teniendo... Un país que tiene tanto talento, ¿no? Con tantos... O sea, la historia que tiene este país de pintores, escritores, directores y todo lo demás. Es como... Qué pena que hay muchas veces que no se le pone a alguien en su lugar hasta que... Parece que hasta que se mueren. No, eso nuestro admiradísimo Fernando Fernández lo explica muy bien, que es que el pecado nacional no es la envidia como normalmente se dice, sino el desprecio a la excelencia, ¿no? O sea, el desprecio a los que llegan muy alto, que Paco Ibañez, el cantante, emplea otra expresión preciosa, que es el... España es el país del tiro al plato. Se tira a alguien arriba como un plato y cuando está en lo más alto se le dispara. Sí, eso es muy bueno también. ¿Y tú te has sentido así en más de una ocasión? No, no, no. Yo con eso no me estoy incluyendo en ese grupo de genios del que hablo, para nada. Yo me refiero a otros casos, por ejemplo, en el caso de Pedro, que ha tenido años en los que de repente parece que el país se da cuenta de lo que tienen, ¿no? Y le ponen en el lugar que se merece y ha habido muchas otras veces con muchas de sus películas que no se le ha dado ni la décima parte de cariño y de apoyo que se merecía. Y que se le hubiera dado en un país como Francia, por ejemplo. Pero es que en Francia, y él no es francés, le tienen puesto en un chiqueo... O sea, tú lo notas, que cuando viajas por ahí el aprecio y la admiración a Pedro es más incondicional que aquí. Sí, lo noto. O sea, aquí yo creo que luego hablas de uno en uno con alguien, ¿no? Con la prensa y todo el mundo reconoce y a algunos les hace más gracia que otra, más ilusión que otra, pero todos son conscientes, ¿no? De que están hablando de un talento descomunal, ¿no? Que es Pedro. Pero si luego la cosa esta general del cotilleo y de criticar por criticar, ¿no? Y un poco a veces de menospreciar, o de decir, bueno, a esta persona ya le han dado mucho, entonces ya no le hace falta más. Eso me parece súper grave. O sea, que eso me... Si una persona lo vuelve a hacer, se lo tienes que volver a valorar. Y yo creo que ese es el error que se ha cometido muchas veces con él. Por eso digo que tampoco se puede generalizar, ¿no? Los españoles pensamos... No, pues hay de todo. Hay también gente que tiene la mentalidad contraria, ¿no? De luchar por... Pelear por lo de casa. Sí, sí, de verdad que sí. Pero lo que dice Fernando tiene mucha razón, pero no, para nada estaba pensando en mí como ejemplo. Estoy hablando de gente que lleva muchos años y que ha demostrado mucho. Sí, pero lo digo yo que en algún momento... Ahora yo creo que no, en cambio. O sea, yo creo que han cambiado las cosas en relación contigo, pero durante tiempo, sobre todo en ciertos medios de comunicación o en un perfil de periodismo, fueron... No fueron generosos contigo. Fue unos años, o sea, primero la sorpresa de irme a trabajar a Estados Unidos. Eso sí cayó muy bien porque era como novedad, como trabajar allí con una continuidad y una película tras otra y que bien y como una celebración así general y mucho apoyo. Pero luego hubo una época donde sí... Bueno, me tocó que me dieran bastante caña, pero... Hombre, si por ejemplo te hubieras liado con Tom Cruise, yo lo entendería. Pero ¿cómo te gusta hacer esa broma tan absurda que no tiene ninguna gracia? Pero es verdad que marcó un punto de inflexión. Es la tercera vez que hace la bromita hoy. Es verdad que marcó un punto de inflexión, o sea que... No, 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 te aseguro que no tiene nada que ver con ningún tema de mi vida privada. O sea, si el hecho de que yo me fuera a trabajar en Estados Unidos y consiguiera trabajar allí con una continuidad, pues sí lo sentí como algo que se recibía bien en mi país, ¿no? Los primeros dos años. Pero luego sí que es verdad que me tocó vivir una época de... Eso de que me dieran bastante caña y luego esto les pasó. Y yo en ningún momento decidí ni cuál era la siguiente película, ni qué iba a hacer o no hacer teniendo eso en cuenta, porque no puedes, porque nunca vas a tener a todo el mundo contento ni de tu lado. O sea, eso es el fin de tu libertad. O sea, vivir pendiente de lo que la gente piensa de ti. Y además a mí la gente por la calle me seguía tratando con el mismo cariño. Y para mí ese es el termómetro real, no lo demás. Y lo demás se calmó también a lo mejor... No sé. Yo creo que esa es la explicación, ¿sabes? Que había que pasar por esa etapa. Yo me reboté mucho cuando... Yo no me reboté. Pues yo sí. A lo mejor me rebotaba en momentos concretos cuando veía algo que no me parecía justo. Pero es que creo que eso no... No, pero por ejemplo cuando decían que lo tuyo contó no era un montaje. ¿Pero por qué? Porque se llegan a decir muchas barbaridades. Pero es que eso me parece muy duro y muy agresivo hacia ti y muy... No, no, pero es tan surrealista que deja de ser duro, pasa a otro plano de ciencia ficción. O sea, el que se dude algo así ni siquiera puede llegar a herir tus sentimientos porque es tan surrealista que no tiene... O sea, es que no tenía ni pies ni cabeza ese comentario. Y además era un comentario muy minoritario. O sea, que al final existe una minoría que hace mucho ruido y que parece que piensa así el 50% de la población. Pero en realidad era una minoría de la prensa y de un determinado sector de la prensa el que se dedicaba a... Bueno, pues eso... Pero ese tipo de periodismo no existe en Estados Unidos. Sí existe. Existe pero no ocupa el 80% de la programación como lo está empezando a ocupar en este país. ¿Y a ti eso te preocupa, te inquieta, cree, de una manera especial? Me parece que no beneficia para nada a la cultura de este país. Me parece que incluso no beneficia el ambiente de una casa. Cuando te sientas a comer con tu familia, si lo que tienes puesto de fondo es todo el tiempo comentarios destructivos. Alegrarse cuando a alguien le van las cosas mal, menospreciar y de ahí para arriba, pues si eso es lo que tienes de fondo. Cada día cuando te sientas a comer o a cenar, yo desde luego a mis hijos no les dejaría que estuvieran escuchando eso todos los días. Antes me interesaba un poco por ver hasta dónde se podía llegar, era como... ¿Hasta dónde podía llegar la adyección? Como estar viendo el planeta Marte, era como, pero ¿qué es esto? Y ya llegó un momento en el que no me enganchan esos programas ni dos minutos porque me dan pena. O sea, me da pena que algo tan negativo, una energía tan negativa pueda... Entiendo por qué eso atrae a la gente, eso lo entiendo. Igual que entiendo que los que los ven luego te dicen que se sienten mal cuando los ven, que se sienten mal de reírse de determinado tipo de cosas y... Sí, pero tiene un punto de irresistible cuando te lo ponen delante de los ojos, no los puedes apartar, es como... Sí, pero... ...la atracción del horror. Para mí ya no, porque creo que hace daño a mucha gente. Incluso a los que están metidos ahí en ese círculo, ¿no? Y enfrentan a mucha gente y esa es la parte que me da pena. En estos últimos meses especialmente has sido entrevistada por todas las cadenas de televisión más populares y prestigiosas de Estados Unidos. Pero yo estoy seguro que ningún entrevistador te ha recordado que tú empezaste siendo la perla de Monagrillo. Solo tú puedes acordarte de eso. Ese es el nombre que me puso Viras Luna cuando estábamos rodando en Los Monegros. Me encanta ese nombre.